Ya les comentábamos lo interesante que era políticamente esta semana y yo diría que quizá la semana de mayor activismo que presente la jornada de campaña en lo que nos queda hasta el 19 de mayo. ¿Por qué lo digo? Porque no solo es por eso que está ocurriendo hoy en Santiago donde está la voz del pueblo del presidente Leónel Fernández y la semanal del presidente Luis Abinader en Santiago para ese pueblo y para el país. Pero también justamente hoy se inician los debates. Este lunes están los debates de los candidatos a senador, tanto de la provincia de Santiago, allá, como del Distrito Nacional, aquí. Aquí, a ver, a ver, no. Aquí, Omar Fernández y Guillermo Moreno. Esta noche a las 8, auspiciado por Ángel en la Universidad Nacional Pedro Henrique Llureña. Y en Santiago, en vez de dos candidatos, son tres. Está Daniel Rivera, que es el candidato de la Fuerza del Partido Revolucionario Moderno. Está Demóterio Martínez, que es el candidato a senador por Santiago por la Fuerza del Pueblo. Y está el del PLD, que es Marino Collado. O sea, pero no se queda ahí la semana. Continúan los debates de mañana con los candidatos vicepresidenciales, donde estarán aquí a las 8 de la noche, en el auditorio de la Universidad Pedro Henrique Llureña, las candidatas vicepresidenciales, Ingrid Mendoza por la Fuerza del Pueblo, Raquel Peña por el Partido Revolucionario Moderno, y también Yomaira Cuello por el Partido de la Liberación Dominicana. Y ustedes saben que el plato fuerte es el miércoles, cuando se enfrenten en un debate de dos horas, de 8 a 10 de la noche, que va a ser televisado por radio y televisión a todo el país, donde participan Leónel Fernández, Luis Abinader y el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Bueno, mire, don Freddy, interesante eso. Ahí vemos las tres candidatas. No voy a opinar. Tres damas con una formación ejemplar, además de formación académica. Son tres buenas oradoras. Y además tienen una hoja de vida acrisolada. La felicito y voy a disfrutarla. No opino sobre eso. Eso es mañana. Esa es la de mañana. La de hoy, que es, por un lado, Omar Fernández contra Guillermo Moreno. Es una pela, eh. Guillermo Moreno lo único que sabe es hablar mal de Leónel Fernández. Después no hace más nada. Además le lleva 20 puntos. Yo no sé ni para qué van a echar esas peleas, esas competencias. Han tenido que echarle el gobierno entero atrás a Guillermo Moreno. A ver si lo pueden subir. Fija una encuesta el viernes. Le lleva 20 puntos. Entre 20 y 22 puntos. Ahí está el tema ese. Pero la de Santiago no deja de ser interesante. No, no, va a ser buenísimo. Voy para allá también. Le lleva 20 puntos. Y han tenido a Guillermo Moreno que echarle el gobierno entero atrás. Pero mire, ¿en qué encuesta? A David Collado. ¿En qué encuesta es que le lleva 20 puntos? Bueno, no es que me enseñaron el viernes. Porque la de hace de media. Ah, bueno, la de hace de media tiene otro. Bueno, pero la de hace de media fue hace ¿cuánto? Hace como dos semanas. Yo estoy hablando de ayer, del viernes. La última que yo vi. No, pero yo no creo que eso esté así. Bueno, a lo mejor me están engañando, pero esa fue la que yo... La que yo... Lo alto que yo tengo es que está muy parejo. ¿Parejo? Sí. La diferencia es mínima. Yo no voy a pelear con hace de media. Bien, yo no voy a pelear con hace de media. Pero yo sí sé que a Guillermo Moreno le han tenido que... Pero le han tenido que entrar al gobierno arriba. Guillermo Moreno tiene... Oiga lo que tiene Guillermo Moreno. Los dos... Los dos mil votos que tiene de su... De su partido. Dos mil quinientos votos que tiene de su partido. Y el setenta y cinco por ciento del voto duro. El setenta y cinco por ciento del voto duro del PRM. Porque el veinticinco por ciento de los PRMistas no van a votar por Guillermo Moreno. Pero aparte de eso, usted verá cómo hoy... Apunto en mi cabeza que hoy se la pasa hablando de que es que Leonel, que tú eres el candidato de la corrupción, de Danilo y Leonel, y que tú qué sé yo qué. ¿En eso qué se la va a pasar? Bueno, pero vamos a ver. Bueno, a ver qué novedad de traer. Apuesto con unas pelas. Unas pelas. Y además usted verá. Mire. Y finalmente... La de Santiago. Daniel Rivera. Demóster de Martínez. Y Collante. Y Marino Collante. Tengo que decir, tengo que ser sincero, que los tres son muy buenos candidatos. Son muy buenos candidatos. Pienso que los tres tienen capacidad para esbozar. La vamos a ver esta noche. Pero Marino Collante, el PLD falló ahí. Marino Collante, le vieron de retirarlo y apoyar Demóster de Martínez. No obstante, yo voy a Demóster de Martínez. La vamos a ver esta noche. Mañana lo comentamos. Pero claro. Señores, gracias. Hasta mañana. La vamos a ver esta noche.